Bueno, todos saben que yo provengo de una provincia minera que es San Juan y la minería, como todo lo que hace también la energía que lo estuvieron tratando en la comisión anterior, hace a la matriz, es un elemento muy importante y hace a la matriz productiva del país. Pero este proyecto se refiere a la necesidad de visibilizar a la mujer en la minería. La minería, como tantas otras actividades, ha sido masculinizada durante mucho tiempo y bueno, si uno se remonta hacia atrás, las primeras mujeres en salir a trabajar eran las planchadoras, amasadoras, la bandera, o sea, era la extensión de lo que hacían en sus casas. Ya tal vez nuestras abuelas se animaron a trabajar de docentes, pero hoy las mujeres van por más y no en forma caprichosa, sino porque tienen la vocación, tienen actitudes, tienen aptitudes para enfrentar otro tipo de tareas. Yo quiero decirles algo, le voy a marcar dos ejemplos para que vean cómo le ha costado la mujer, incluso que ha estudiado en universidades, geología, la geología es muy amplia, abarca arqueología y otras disciplinas más. Las diez primeras mujeres que egresaron de la carrera de ciencias naturales con orientación geológica de la UBA, una se dedicó a la docencia universitaria, dos a la industria petrolera, una a la minera y otra a la docencia secundaria. Existe una de ellas, la doctora Edelmira Inés Mórtola, graduada en 1921, medalla de honor, diploma de honor, premio Strobel por la tesis doctoral que estudiaba las piedras alcalinas del sur de Chubut. Y solo llegó a alcanzar, obviamente no es poca cosa, pero muy lejos de lo que es el trabajo de campo, fue titular de cátedra. Un ejemplo más extremo aún es la doctora Zulma Chiesa, que fue la primera que trabajó en la mina bajo la lumbrera de Catamarca, hasta el 18 y después cuando vuelve a la academia solamente puede progresar y ser jefa de trabajos prácticos. Sin menospreciar obviamente este cargo que hemos pasado por la academia, sabemos que es el primer paso, pero con toda esa trayectoria cualquier varón hubiese obtenido la titularidad o por lo menos una adjuntía. Y otro dato interesante es que recién en el año 2013, no hace nada, se reforma un artículo de la ley 26.909, que deroga un artículo, que fíjense que extraño, el 230 del Código de Minería, que prohibía a la mujer trabajar en las minas. Así que, bueno, creo que hemos avanzado bastante. El 21, la Secretaría de Minería declara que se conforme una red nacional de mujeres mineras para trabajar en forma articulada, para intercambiar experiencias, buscando, ¿no es cierto?, este enriquecimiento que se da con la equiparación o la equidad de género. Y todo esto desemboca, ¿no es cierto?, en una actividad que se hace entre el 9 y el 11 de agosto pasado, ¿agosto? No me acuerdo si es agosto o octubre. Marzo, claro, hace poquito, sí, yo estuve. Se realiza el primer encuentro de mujeres trabajadoras en mina de la Argentina. Estuvo en la apertura el señor gobernador, yo tuve la oportunidad de asistir al cierre y me encontré con mujeres de distintas provincias, de distintas actividades, que realizan actividades distintas dentro de la mina, desde técnicas de seguridad e higiene, gente que está en la parte administrativa. Me encontré y me sorprendió, vaya, que eso no me tendría que sorprender, pero bueno, me sorprendió una mujer perforista. Le dije, ¿cómo hacés? Bueno, me explicó la forma de trabajar y cómo eran las máquinas. Bueno, y sin ir más lejos, en mi provincia hay muchas mujeres incorporadas al trabajo minero, algunas en el campo manejando unos vehículos que, bueno, uno se ve chiquito al lado de ellos y bueno, son capaces. Cada cual trabaja en el área en la que se siente conforme, para la que se ha preparado. Y con esto yo creo que, resaltando, como el del 9 fue del 9 al 11, el 10 fue el día de las conclusiones, del trabajo. Se trabajó mucho en la necesidad también de llegar a los liderazgos, de llegar a las posiciones altas, que sabemos que siempre como que están reservadas a los varones. Y me pareció muy importante darle visibilidad, como en tantas otras actividades, a las mujeres mineras, porque fíjense qué lejos que vamos de ese mito que la mujer no podía entrar a la mina porque traía mala suerte, hoy tenemos mujeres trabajando en distintas facetas de la actividad minera. Así que esas son algunas de las razones por las cuales me parece importante declarar el Día de las Mujeres Mineras. Gracias, señora Presidenta.